¿A que no sabían de dónde vino este meme? ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? Pues vino de este capítulo que les traigo hoy, uno donde Calamardo al fin tuvo su día libre y dejó a cargo a Bob Esponja de toda la chamba, aunque las cosas no saldrán tan bien que digamos. Así que... ¿Recuerdas el día libre de Calamardo? ¡Por si no te acuerdas! Todo comenzó con un día muy bonito y feliz. Claro, si no estás chambeando, pues. El pobre Calamardo está re aguitado, pues ni gente hay. Y él tiene que estar ahí chambeando. Eso causa que Calamardo se encabrone como nunca. Tanto que la solta a la caja registradora. Las monedas salen por todos lados. ¡No, hombre! El tacaño hasta olió eso y en corto salió por sus bebés. ¡Alejate, Marmar, que le estás hecho! ¡Hijo, mano! En corto fue a lavar a sus nenas, pero Bob lo asusta y causó que se le fuera una por el lavabo. ¡No, hombre! Este niño una sola moneda quiere soltar y por querer atraparla que se le atora su mano ahí. Así que Bob lo va a ayudar a salir. ¡Para mis brazos! ¡No, hombre! Pobre tacaño. Se metió a su sota madriza, pero bien dada. Por lo que se tuvo que ir para el hospital, dejando a cargo del crustáceo a Calamardo. ¡No! El Calamardo se alegra, pues sabe que el momento de echar la hueva llegó. Y su primera orden como jefe es ascender a Bob, pues ahora chambeará en la caja registradora. Él tomará las órdenes para luego hacer las catenburgers. ¡Eh, Bob! No, puede contar tu emoción. ¡Está bien, pero qué día antes harás tú! Yo me lanzo para mi casa porque tengo deberes, dice. El Calamardo se va, pero así de la nada se malviaja. Pues comienza a imaginar que Bob podría dar mal el cambio y que regrese en corto. Hola, Calamardo. ¿Terminaste los deberes? ¡Oh, no! Pero Bob sí sabe hacer todo eso bien, así que se va ahora sí para su casa, Calamardo. Al fin me voy a relajar, dice Calamardo, pero otra vez su imaginación. Así que regresé de nuevo al crustáceo. ¿Terminaste los deberes? Calamardo está muy paniqueado y sigue volviendo al crustáceo. ¿Terminaste? ¡No! Calamardo muy acaronado, ahora sí ni más volverá al crustáceo, dice. Pero hijo, mano, parece que más se burla su cabeza. Pues regresa varias veces, una y otra vez. ¿Terminaste los deberes? Sí que se más viajó el Calamardo, ¿eh? ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes? Vean nomás cómo quedó ya ese pobre. Mejor, se da un baño para relajarse. Pero hasta ahí imagina a Bob. Vean nomás. Hola, Calamardo, ¿terminaste los deberes? Ahora sí te voy a cachar, dice Calamardo. Y que sale así, sin ponerse su camisa, con tal de atrapar a esa esponja. Muy bien, Calamardo, muy bien. El tecaño ya estaba curado, pero al ver al Calamardo... ¡No me encanta! Ahora sí te atrapé, mi hija esponja, dice Calamardo. Y ya cuando agarró señal de que otra vez regresó al Crustácio Cajarudo, ya mejor le decía a Bob. Ya, ya, mi compa, ya acaben mis deberes. Quiero regresar a mi chamba. Simón, dice Bob, pero ponte esto. Calamardo cuadrado queda más que aguitado al darse cuenta de que no había gente porque no cambiaron el letrero de cerrado abierto. Lo cual significa que tuvieron todo el día libre y sin darse cuenta. Pobre Calamardo. Y así finalizar este majestuoso episodio. Ahora lo recuerdas, comenta con su parte favorita. No olvides suscribirte y dejar tu like, con eso me apoyas muchísimo. Para que el algoritmo de YouTube nos trate mejor y podamos seguir creciendo todos juntos. Te dejo una de mis películas resumidas justo aquí. Date una vuelta por mi canal, quizá encuentres tu película favorita. Y si no, coméntala y la traeré para todos. Los quiero, adiós. ¿Terminaste los deberes? ¿Terminaste los deberes?